¡Salvan los pueblos, la información nacional! La información nacional ha sido una verdadera organización democrática con la participación de muchísimas culturas políticas, muchísima tendencia política. Y no en el sentido que tenemos que dar esta palabra como distintas sectas que se encuentran, una parte del PT, una parte del PSOL, una parte del PSDB. No, en este periodo, en 1864, los partidos políticos no existían. El único partido político de la clase trabajadora que existía era en Alemania y era muy pequeño. Por esta razón, muchos movimientos sociales, políticos, muchas huelgas del tiempo, eran organizadas directamente por los trabajadores. Si hay una diferencia fundamental, esencial, de la internacional, si se hace una comparación con las organizaciones políticas que existían antes de ella, es que la internacional es por primera vez la organización de los trabajadores por los trabajadores. Marx escribe en la primera regla de las normas gerais de la internacional, la emancipación de las clases trabajadoras tiene que ser obra directa de los trabajadores. Es una diferencia radical, porque antes había siempre un filántropo burgués o un líder carismático o un general del ejército. La internacional por primera vez pide la participación de los trabajadores y esto, por supuesto, se va a encontrar también en estos documentos. Porque no es que Marx tenía todo ya formado en su cabeza y llega en el mundo con su teoría. La teoría de Marx se desarrolló gracias a la crítica de la economía política, la crítica de la filosofía, las cosas que él le iba, pero también mirando y participando a las luchas obreras del tiempo, que fueron un elemento fundamental para que él podía elaborar su plataforma, su programa político anticapitalista. ¡Gracias!